todos bienvenidos, aquí estamos en una nueva partida de LOL y ya, si, ya nos han dicho fui de puta no vas a empezar, si, pero bueno no sé, así bueno, estamos aquí con unos cuantos amigos no sé eh, eh, invade, invade, invade invade, siente, invade, siente para atrás, que si, cojones no invade, son dos, eso no vamos a lo que no son invade, son dos que no se invade, no se invade, no se invade coño, Ale, pero a sientes le han tocado los cojones a sientes está un punto me gusta que toquen a mi sientes a mi sientes no me lo tocan en fin Fiora, Fiora, o sea, Fiora Fiora zona abajo, en serio Jeff pues eso es una putada muy grande Jeff os van a destruir Jeff pues eso es una putada muy grande porque Fiora ha quitado muchísimo Jeff bueno, pues eso, si notáis que mi voz ha cambiado un poco, es que me he cambiado de micro micro de palo No, son unos creative rage 3D Pues ya están llenos de palos Son bastante buenos, la verdad Es que la anterior se ha... Vale, podéis ir, os sigo No sabes lo que dices La anterior se ha petado, tío Se ha petado, se ha petado Se ha envenenado Se ha envenenado El timo este, ya me jodería Empiezan a partir diciéndonos Hijo de puta, yo Interesting Y decir que nos lo diga un puto timo, ¿sabes? Lo que mola la vez de esta es que no le hace nada a los minions, tío Me encanta ¿Quién no le hace nada a los minions? Ya puedes curarla, Zona Ya puedes curarla porque voy a estar pokeándola Como hasta el día de mañana Y deciros también que tenéis en el canal El video de Remember Me Es un juego como bastante interesante Yep, a mí me mola Bastante, bastante interesante la historia Mola un huevo Haciendo spam, ¿eh? ¿Es que a puta? Sí, haciendo un poco de spam aquí Porque Kripper ha dicho que tengo que hacer spam Entonces le hago caso Ah, coño, vale Perdón, ¿eh? No sabía que hacías cosas Kripper, ¿vale? No, pero poca cosa nada más, ¿eh? Luego dice tonterías, pero bueno Y bueno Estábamos aquí Estábamos hablando un poco antes del E3 Diciendo que no sé qué Diciendo que tú eres un gilipollas de mierda Básicamente es lo que estuvimos hablando O sea Es que no tiene más Mira, mira ¡Hala, hala! ¿Qué dices, loco? Anda, hombre ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice, loco? ¿Coño, LOL? Se ha hecho el re y va En fin Eh... Se teme en el alma Buena Buena Está buena Está buena Está buena Está buena Está más buena aún Y no me llevó ni una existencia de higuera Es que no los da a ninguno Me lo odio Es que no los da a ninguno Porque no les pega Porque no hizo falta ¿Qué dices? Los otros son muy nubes, tío No se enteran de nada Mejor, tío Se te enamora el alma Joder, ¿sintes? ¿En serio? Cabe un putazo Y es que la señora huye en línea recta, ¿sabes? O sea... Tiramos torre, ¿qué? No, no, no Hombre, y... Huí de línea recta De un es real, tío, pues... Te va a comer la acusión, ¿sí? Por eso Te va a comer todo el bujuju ¡Este va a comer todo el bujuju! ¡Algo que lo has dicho! Bujuju poderoso Bujuju poderoso Bujuju, ope Bujuju, ope ¿Qué pasa? Como nadie lo decía, tengo que decirlo yo ¿O qué pasa aquí? Huyuju, ope Se te envenena, tío Se te envenena, teatro he dicho Que se te envenena, eh Pero no sé, vamos Se te envenena y se te envenena Es por eso que Se te envenena el alma Se te envenena... Esta tía está op, no me jodas Hijo de puta, tío Ya me has pegado la... Esta tía para... Eh, thacks, 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 frank Cuidado guar poderoso el pp el sxp del pp el 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 pacto a medida o la parte de hecho y la parte de hecho el pecado luego bueno, me voy a hacer el link condenado a otra parte, ¿vale? ¿Vas a parar de pecho a otra parte o qué? Eh, sí, tío ¡Y la para de pecho! Jajajaja Y... Tío, ¿desde cuándo un puto pez tiene pecho, tú? Un pez tiene pecho Sí, un pez gay, tío, está claro Es como la cobra gay pero en pez Es como la antorcha gay, ¿no? Como la cobra gay, tío, tú no conoces la cobra gay Sí, sí, claro Dice la leyenda que si te pica te conviertes en gay, ¿no? Eso es lo que dice, sí Cuenta la leyenda que si te pica te conviertes en gay Es la famosa cobra gay Esto se hace solo en la hula Es la famosa cobra gay A ver, ¿qué pasa aquí? Oye ¿Qué pasa? ¿Qué te he dicho? ¿Que se te envenena? ¿Que se te envenena? ¿Que se te envenena? ¿Te lo he dicho? ¿Que se te envenena el alma? ¿Se te envenena? Eh, síntesis, puta Y ahora sube, ¿eh? ¿Escó? Vale No, no Y a mí se me han venido bien Puede guardar al dracón o algo Vamos Estoy yendo, síntesis Síntesis Hola, Timo Que se te envenena, síntesis Adiós, Timo Adiós, Timo Adiós, Timo A la zona ya, ¿eh? Se te envenena el alma Y el este ha gastado plas Toma Toma ¡Uh, barnea! ¡Tumor! Y la paro de pecho Le paro con la teta ¿Cómo te gusta? Con la espina, con la espina del pez La paro La he parado con la espina Está, es obvio La he pegado en todo el jumbo, vamos En todo el pez No, al bujuyuyu Si es bujuyuyu Vale, perdón por el retraso Si es bujuyuyu, que estamos en área infantil No, 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 Fran, no Si le hace especial ilusión Diré que le ha dado en todo el bujuyuyu Y hoy la matas, chaval Dale, 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 dale Venir y tocar a mis intes ¡Error! Es cierto Revientas, chaval, revientas Oye, ¿vas a gankear aquí alguna vez o cómo va esto? No No Gracias, solito Que te envenena, eh Va para abajo la miga de las lanzas Muy cabreada Puta, tío ¿En serio se ha matado a los dos? El C Me voy Se te envenena el alma Se te envenena el alma Se te envenena Puta, tío Espera Tate tranquilo que ya está en todo retiro ulti Y ya Si, ¿no? ¿Quieres ulti, Ezco, para robartelo? Yo no, gracias Hostias, tío, ya me ha aparecido el puto buj Desde la morsa esa ocupando todo el puto mapa Ya, 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 ya ¿Por qué miras cuando ya ha salido la morsa? No mire cuando sale la morsa ya Vale, vale, eh Ezco, Blue Bueno, vale, pues me voy Me voy a Blue, venga, vamos, venga, Blue, vamos, vamos ¡Joder, tío! Venga, va Que se te envenena, eh Se te envenena el alma Sí, lo sé Oh, no Estás tuntos, eh Yo no digo nada, pero estás un pelín tuntos Nosotros también te queremos, hombre Pide la level 6, eh Mucho cuidado, Frank Que te me mata, eh Yo también, eh Que me mata, en serio Pero vete, vete Vete, Frank, Frank, tío Está el sac también, tío Ah, muestro Me pensé que estaba el sac también ahí Y el lobo ¿Sí? Sí Menuda cagada Ah, tío, es que... Primero lo que le hago al timo, tío Menuda cagada Me la has liado ¿Eh? Me la he contado con el sac, tío 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 ¿Dónde vas, matado? Te envenena el alma Coño, ayuda, ayuda ¿Qué pasa aquí, guay? ¿Qué guay, guay? ¿Qué guay, qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Puede matar, y? No Ese es el timo, eh Esco, venda, coño ¿Qué dices? Ah, pues no, re, re, re Está invisible No te va a caer ¿Dónde va a ser dos, eh? Está el otro hiliway ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos 3! Vale, ahora sí Te han pirado, tío, ¿ahora? Te han pirado, tío ¿Están por aquí? ¿Están por aquí? ¿Habéis visto la lanza? La lanza Que bien Yo soy lento y reflejoso Si, bueno Y también... Madre mía, como te metes contra todos Que no sabía que estaba la zona ahí, en serio Joder, si están todos aquí Ya, ya lo vi Cuéntame algo que quiero Toma Madre del amor hermoso, tío Pero que me estás contando, nano Cuéntame algo que no sepa Toma No, la verdad es que no Tío, que pasa, que todos están aquí abajo Ningún SS ni nada, ¿no? De puta madre Yo he dicho... Yo estaba abajo ¿Eso también es verdad? Joder, la lancita de los cojones Cansina Pesadita, tío Para que se pierda el gordete Estoy en salto por delante ¡Eh, eh, eh, eh! Nidalina salvaje es casa, pero... Tío, te mata Estás más muerto Estás muerto, tío, ¿qué haces? ¿Pero cómo te mata la puta Nidalina? No, no lo entiendo, tío Pues no sé, puede ser porque ahí estaba jubido y yo tenía un cuarto De hacerme el red ¿Efco, a qué haces aquí abajo, tío? Pregunto Tintes, tío, ¿dónde vas? Se te envenena Estoy aquí y es para que se envenena un poco el asunto Te han visto entrar, nano, yo no sé qué haces aquí ¿Me estás quitando experiencia? No, te estoy quitando el... Error Error Error... Eh, sí, pues eso, experiencia Acierto ¿Entramos? No Es ulti, eh No, que la fiebora lanza el ulti y no le despegas con los ataques, tío El saque es adewap Vete a mí, nano, vete a mí, tío, que va a venir la Nidalina, ¿no? y aún me va a matar Vale Pero tengo que te mare a ti Que poco me quieres, tío No, que me fío, me fío poco de ti, cabrón No me, no me quiere nada, Adrián No, es que no me quiere ¿Quién te quiere? Adrián no me quiere Aparte de tu madre, ¿quién más te quiere? Mi madre está claro que me quiere, tío Todas las madres... Pero por presión, eh, o sea, no te crees tú que... Por obligación, le quiero por obligación Que se te envenena, eh, mira, a ver, que se te envenena Vamos a ver cuántas putas setas me como Mira, que está a nivel 9 esta puta ya, en serio, WTF, hijo No la queda así Claro, puede ser porque no ha sido a lane desde minuto... pues no sé, 8 O 7 O lo que metí está con la lanza, tío, va Está ahí dentro, tío, Sinte, ¿dónde vas, coño? Que está ahí dentro No está ahí dentro ¿Que no? Que estoy ni sin duda ¿Quién? ¿El zack? Tú el tonto El cero No me dopes a un Alidali, Ezco, por Dios, tío ¿En serio, nano? No estaba ni mirando, chiquera Sí, ya no sientes Vale, vale, está aquí Me metí un lanzaco a la espina que vamos Tírate, tírate por él Me ha dejado la raspa Tienes setas, tío ¡Joder! Ha quedado la raspa, nomás Ah, míratelo, mételo Es que sabes lo bueno que... Está el zack, eh, está el zack Sí, 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 ya lo veo Que le saco tus niveles, tío Corre, flan Claro, tío Me tardas demasiado ¿Qué? ¿Cómo corre tanto ese? Eh, sur, tiene una velocidad de movimiento Me estoy yendo voy Mero que le saco el timo, chaval, de una cuya Ezco, podría venir a mil de vez en cuando, ¿sabes? Igual estaría especial Si, acabo de estar en mil, lo que pasa es que me ha dado la espina ¡Sí, sí! Me ha dado la espina Me ha dado la espina Me ha dejado la raspa, nomás Y aquí está la zona ¡Uy! Míralo, tío Míralo, nano Hijo de puta, tío A ver que me vas a venir a mí ¡Vamos a mí! ¡Va, va! Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Hostia, he matado a uno, lo siento ¿Ha matado a uno, tío? Sí La zona ¡No me jodas! No, 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 Soli, vete Que te mata a ti ¡Joder! ¡La puta ni de alí, nano! El coi, no dices nada, tío No dices nada, nano, en serio Elfko, aún te mata Seguro 310 de daño con la lanza Y estaba súper cerca, o sea... Y sep Te revienta, Elfko, te revienta Elfko, vete, que aún le vas a dar una muerte, nano Joder, tío No, aún no, se la va a dar Venga, tío, joder, de verdad De verdad, nano, de verdad 1-4, Valfran Y Elfko, 1-4, también Uhhh Uhhh Mierda Como tenemos otra lanza, me río, eh Eh... Eh... ¿Franz? ¿Surprende la faca? Flasea, flasea, flasea Coño, flasea y síguela Joder Es que no tenéis mente, me cago en la puta, tío Él no está... Ya se ha ido, ¿ya no la vais a pillar? Elfko... SS Piramidalna Está por aquí, está aquí, está aquí Aquí ¿Qué? Está en este ¿Qué? La hierba no creo Sí, 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 sí que lo he visto ¿La Nidalee? Sí Joder, y no salta el fin Ya se ha ido Pero estaba ahí Te lo juro Nada, está demasiado pushado Tío, va, está súper pushado eso Tengo ulti otra vez, eh Vamos, ahora sí Buah Puta aquí Dios Madre mía, del amor hermoso, tío Madre mía, del amor hermoso No, 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 explícame cómo cojones me ha matado Es que estaba aquí la Nidalee, mira, donde está ahora no, aquí Tan lejos llega la lanza, tío Realmente que no mueve ni la Nidalee y te va a matar, men No, mira, es que está perdido, tío Joder, y la de Toll también Es que no es mal, tío Yo no sé, yo no sé qué estáis haciendo, nano Yo no sé qué estáis haciendo, de verdad Yo no sé qué coño estáis haciendo Yo no sé qué cojones estáis haciendo Hombre, pues... Una Nidalee, una Nidalee que va 9-1 Puta madre Ush, me cago en... Ya, un segundo, antes, tío, hubiese matado el fuck, me cago en... Tendría pasiva, eh No... Que no No sé qué coño Venga, vamos ¿Lol? Frank, que te mata, Frank aún te mata Frank aún te mata Frank, vete, Frank, vete Viene a por mí, viene a por mí Ese es el timo Bueno... Eh... He dicho pusha No, ese es robar miñas Esa es esa que bajó, eh Tiene igual Tío, ¿cómo te puede matar un timo, nano? Yo es que alucino Pues con el Zack, tal vez ¿Y para qué te envenenas tanto? ¿Para qué te envenenas tanto? O sea, es que es eso, es que la pregunta es esa ¿Para qué te envenenas tanto? Te digo yo la respuesta Y... Se ha ido ya Ha recibido clases de elfco No, porque si hubiera recibido clases de elfco Me hubiera venen aún más, tío Muy bien de puta madre, ¿no? Venga, tío ¿En serio? ¿Cómo coño me ha matao? La puta trampa, nano ¿En serio? Venga, tío No tienes suerte Me cago en Dios, nano No tienes suerte Joder, tío La puta trampa, nano Me ha matado la trampa, tío De la Nidalee, nano La puta trampa de Nidalee me ha matado, tío ¿Sabes qué es esto, no? Lo matamos estando en el medio Esto se llama Del mismo director de Elfco muere por una seta Adrián muere por una trampa Y significa En el próximo En el próximo 2014 La tendremos Mira, a ver, Adri Que se te envenena La puta trampa, nano La pone debajo torre, tío Se te envenena, Adri Se te envenena Sí, tío Se te envenenao No habrá matado a Peña con la puta trampa, tío Mira, mira, esto Tío Que no ha pegado directamente con ella, tío Te revienta, Diego Madre mía, tío Madre mía, del amor el mozo Madre mía, del amor el mozo Muere Por lo menos Es que no muere Va a tener, no, no se lo va a tener además la ulti La pasiva que diga, no la ulti Da igual Si me lo cargaba ahí Me da igual su puta pasiva ¿Cómo? El timo El timo no está fideado Va a 3-4 como yo Van a bajar aquí abajo Todos, nano O sea, es que lo estoy viendo Que van a venir todos Es que están ahí Mira Es que voy a bajar, es que están ahí Sí, vamos a bajar por aquí Sí, vamos a bajar por aquí Tengo ulti, eh Tengo el mismo nivel que el timo, tío Se van a hacer dragón Están haciendo dragón Tira el ulti Tira el ulti Tira el dragón Espérate Tíralo ya Tíralo, tíralo, tíralo Venga, vamos ¿De dónde va la ulti ya? Pues a nano le hace duro Y si se lo hace, le mata No lo matas Vamos, tira Venga, tío Todo el mundo aquí, hombre Todo el mundo aquí, venga Venga, venga, un poquito más, venga Venga, hombre Venga, las bolas, las bolas, venga Buf, chaval Joder, qué suerte tiene el self-quadre Me voy, eh Toma, ahora Y la para de pecho Ha hecho un espectacular Espectacular control LOL Tío, y aún nos mata, nano Y aún mata a alguien, tío Es que yo alucino, nano Vámonos, tío No, a alguien no, a dos Pero, pero, ¿cómo puede matar a dos, nano? ¿Cómo puede matar a dos? ¡A tres! ¡A tres! Retíralos del LOL Desinstalar el puto, nano Desinstalar el puto, nano Desinstalar el puto, nano Desinstalar el puto, nano Porque, vamos, es acojonante Desinstalar el puto, nano Adri, Adri, que ya está, tío Desinstalar el puto, nano Pero, vamos Dios mío de la virgen Desinstalar el puto, nano Que no soy capaz de matar a una Nidali, nano En serio Eh, cojones Alguien que le dé que sí, tío Desinstalar el LOL Desinstalar el LOL No le des que sí, tío Desinstalar el LOL Desinstalar el LOL Desinstalar el LOL Desinstalar el LOL Nueva canción del verano Desinstalar el LOL Desinstalar el LOL Yo aluqueno ¡Ole vuestros cojones! ¡Ole vuestros cojones! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Sólido! Toda la vida que le he quitado ha sido yo, eh ¿Has sido tú? ¿O ha sido él? Sí, yo, yo y tú Desinstalar el LOL Desinstalar el LOL Desinstalar el LOL Bueno, es que esto es para subirlo a YouTube, tío Y ponerlo en el OMG Exclamación y exclamación Morir por una trampa Y un triple de Miralí O sea, es que se acojonan de machos Mancos que sois, dios mío Putos mancos que sois, cojones Hostia, tío Gracias a las putas risas, tío Dios mío de la virgen del pompete, enano Pero, tío, es que no es justo el puto daño Esto como fidea el cabrón Como fidea el cabrón, tío Hostia Se te envenena, tío, se te envenena No, no, se te envenena a los cojones Vamos a ver, ¿cómo puede ser que mate una niña? Es que no, tío, es que no, es que no, es que no, es que no Desinstalar el puto LOL, ¿no? Pero, 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 pero la canción del verano Y la del año que viene también, tío Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy No subas esta mierda, cabrón Que si no voy a subir Ya sabéis, comentadme vuestros favoritos y nos vemos Comentar, comentar, canción del verano Un like al canción del verano, venga Hasta luego